de la mañana con diecisiete minutos, ya daba cuenta de lo que va a ser Gerardo esta mañana, pero platícanos Gerardo, buenos días. Muy buenos días licenciado, buenos días al doctor Soria, a Toño, a toda la gente que nos sintoniza, un buen inicio de semana, gracias a Dios estamos a once de mayo del año veinte veinte y poco a poco se va acabando este quinto mes del año, este vamos a hablar del barrio de la pinta, este una recomendación, una una orden de trabajo que nos dio usted hace una semana, ya tenemos listo el reportaje para el próximo lunes, ya tenemos al protagonista, un boxeador que estuvo en los encordados de Los Ángeles de Nueva York, Zacatecano, oriundo de Villanueva, que usted va a escuchar por primera vez en un medio local, en un medio Zacatecano, y será en una semana aquí con todos ustedes. Bueno, ya tenemos la cita para platicar con Jorge el Spidi González, este hombre que boxeó en las mejores arenas de el mundo, pero hoy vamos a platicar del barrio de la pinta, que cuyas características lo identifican las morismas de Bracho, la fama del barrio Bravo, de los mineros, de los aguilillas, la fama también de su torneo de fútbol, que por este veinte veinte, debido al covid diecinueve, a la pandemia del coronavirus, no se llevó a cabo el torneo número treinta y cinco de fútbol de semana santa en el barrio de la pinta, y además también tocamos un tema muy interesante, que es uno de los pasajes, no solamente más importantes de de la pinta, de Zacatecas, y de México, la presencia de un papa que mañana tendrá usted un reportaje muy especial, la presencia de Juan Pablo segundo, en uno de los rincones de este barrio, las lomas de Bracho, si me, si me autoriza licenciado, vamos a escuchar el reportaje, ¿le parece? Sí, adelante. Adelante. Tuvieron que pasar treinta y cinco años para que se cancelara el certamen de fútbol de semana santa en el barrio de la pinta, el torneo número treinta y cinco se jugará hasta el dos mil veintiuno, todo inició en el año mil novecientos ochenta y seis. Solamente el covid diecinueve pudo detener la pasión de miles de aficionados y jugadores que durante la semana mayor por el lapso de treinta y cuatro años habían disfrutado del deporte que crea pasión y reúne multitudes en la cancha de la escuela Francisco Goitia, al pie de las faldas del histórico y legendario Cerro de la Bufa, el coordinador del certamen, Jesús, el chuchín, López Carrillo, comentó que aparte de las pérdidas económicas, lo que más dolió fue el convivio de la familia pambolera de la capital del estado y de los que habitan más allá de sus fronteras. Acatando esa indicación, pues bueno, la gente empezó a preguntarnos que si íbamos a que si iba a haber torneo, que si que si iba a organizar, que si se iba a llevar a cabo la edición número treinta y cinco del torneo, y pues bueno, lamentablemente, pero respetando, como les repito, las indicaciones de sanidad, decidimos este año no llevar a cabo el torneo. El coronavirus dio el silbatazo final, sacó la tarjeta roja y ya acabó con las ganas y deseos de dominar la de gajos de muchos jugadores como Osvaldo Carrillo, que por este año, tuvo que colgar los tachones. Pues sí, fue una cosa que, pues, desde que tengo yo conocimiento, pues no había pasado, pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Y pues sí, sentí una gran frustración, porque pues casi era toda treinta y cuatro años de estar jugando ininterrumpidamente el torneo y de repente pasa esto. ¡Vamos! 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 Al barrio de la pinta lo identifican tres puntos a destacar, entre otros, las morismas de Bracho, la fama del barrio bravo y el torneo de fútbol de Semana Santa, sobresaliendo que en uno de sus rincones guarda uno de los pasajes más trascendentales de la muy noble y leal ciudad de los Zacatecas, las lomas de Bracho, que son parte del barrio de la pinta. En ese lugar estuvo un papa, Juan Pablo II, el representante de San Pedro en la tierra. Por cierto, mañana se cumplirán treinta años de su visita. Todos los meses de agosto de cada año, Bracho es frente de cruentas batallas de las famosas morismas, escenificadas por moros y cristianos, la guerra de Lepanto, las cruzadas, la guerra santa y el triunfo de don Juan de Austria. La pinta es tierra de mineros, de perforistas, de barrenadores y de cabos. También es tierra de futbolistas, de beisbolistas y de boxeadores, saliendo a relucir el Yaqui López, hombre que peleaba los combates preestelares de Julio César Chávez. Yo pensé que era que estaba donde no había buena señal. De cetro mundial. De los hermanos Rafael, el Kingo López, y Arturo el Chino López. Estos dos pugilistas intercambiaron metralla, arriba del cloroformo, con los mejores clasificados del país, como el chino Lizárraga, Mario Calderón, el Calvarado, el Memín Bárcenas, el Búho Hernández, entre otros. El certamen balompédico arrancó hace treinta y cinco años, con cuatro equipos. El torneo se agrandó y creció a ocho oncenas, que en los últimos años se mueren en la cancha por levantar la corona y gritar a los cuatro vientos. Aquí está su pantalón para que se lo pongan, dicho pintero. El zaguero Osvaldo Carrillo, narra más historias del torneo de fútbol de la pinta. Sí, claro, aquí es, este, amigos que ya no ves, que se fueron, pues, lejos a vivir a Ubalupo, a otras partes, aquí vivíamos esos cuatro días, este, por allí, platicábamos. La liga de fútbol de Alemania, la famosa Bundesliga, no se suspendía desde la Segunda Guerra Mundial. Comparando en su debido parámetro, el certamen de la pinta, fue pospuesto para el dos mil veintiuno por temas de salud. El comité organizador del campeonato puso por delante la seguridad de la comunidad. Asimismo, respetó las reglas del juego, y aunque dolió en el alma su cancelación veinte veinte, todos los integrantes de su directiva llegaron a la conclusión de que primero es lo primero. El primer Joseph Blatter fue José Luis Amaya, el azul. Ahora el infantino del torneo es Chuchín López. La pinta del repollo, del drupi, del queco, del goduy, del conejo, del charro, del vinca, del boy, del monino, del manguis, del tifojo, del banana, los sobrenombres que le dieron vida al torneo, como el tololoche Martín Villagrana, que jugó en la goitia. Así estuvimos desde que inició, empezamos este con algunos compañeros y en vez de estar este andar de vagos vamos a decir, se le ocurrió una persona y empezamos con este torneo, Gerardo. En la pinta han dejado la piel los jugadores más cáscaras de la capital y de otras latitudes. El campeonato que se ha disputado año con año alcanzó tanta popularidad que engrosaron sus filas e historia. De más de tres décadas, jugadores de la talla del Plátano Martínez, del Cabo Castro, del Cananas Castro, Marco Antonio Cardona, JJ Arteaga, Hugo Talavera, Cachetón López, y una gran constelación de figuras del juego del hombre. Exactamente, que lo que vimos, a lo que contestó nuestro compañero, Valo, este, lo hicimos con cuestión que se era familiar, y se hizo familiar para que ya después nuestros hijos salieran de aquí mismo, y no sé si te acuerdas, Gerardo, que uno de ellos fue Teodoro Sánchez Zavala. El popular Charro. Exactamente, Gerardo, entonces, nosotros empezamos y lo hicimos con eso, y venos cada año, lo empezamos y lo, y salió, y es muy bonito esta, esta tradición de llevarla cada año, y y ahora, pues, la contingencia, pues, no nos deja llevarlo a cabo. Lo a cabo, lo a cabo, lo a cabo, lo a ganador. El equipo más ganador, es el VAT, con quince títulos, de treinta y cuatro disputados, desde hace diez años, se juega la categoría veteranos, y desde hace cinco, las categorías infantiles y juveniles, por hoy, cayó el telón, los aficionados, y los veintidós actores en escena, tendrán que esperar, el cortometraje, para el próximo año, la pasión y costumbres de la pinta, se cuecen aparte, por eso, soy bravero de la pinta, canción, del célebre compositor y cantante, y gran músico, don Florentino Raigosa Mesa, que en paz descansa, edición y producción, de Ángel Frausto, soy Martín Gerardo López Carrillo, Grupo Plata Deportes. Muy bien, Gerardo, muchas felicidades, este, un barrio de la pinta, un barrio muy nuestro, muy sacatecano, que efectivamente, donde han pasado cientos y miles de personajes. Así es, me faltó decir que también es tierra de de grandes músicos, como como don Florentino Raigosa Mesa, que en paz descanse, que fue el que compuso la canción, soy bravero de la pinta. Buenos días, licenciado, y el próximo lunes hablaremos del deporte de Fistiana, el pugilato, el boxeo con Jorge, el Spidi González. Gracias, Martín Gerardo López Carrillo, ocho de la mañana con veintinueve minutos.